¿Qué pasa con los parquímetros? Bueno, a partir de las 20 horas de hoy, los parquímetros del sistema anterior, de Acon, quedan sin funcionar. A ver, van a estar prendidos, el usuario los va a ver prendidos, pero van a tener tarifa cero, por lo tanto no se va a cobrar absolutamente nada. A partir de ahí comienza un periodo de adaptación en el cual el usuario tiene que descargar la aplicación y empezar a utilizarla. Ya, posiblemente para la próxima semana va a estar definido ya el fraccionamiento, porque hoy por hoy la aplicación no fracciona por minuto, ya para la semana que viene va a estar actualizada. Y a partir de ahora la idea es que durante este periodo de adaptación el usuario pueda empezar a conocer la aplicación, a descargarla, a cargarle saldo, a estacionar y a utilizarla. para que en el transcurso del mes de febrero, cuando estén todos los parquímetros colocados, ya con la misma tarjeta bariurbana, que de paso le decimos al usuario que no la tire, que no se les haga de ella, que se va a seguir utilizando, el saldo que tiene se va a mantener, se va a respetar, eso no va a haber problema. Cuando decía estén instalados todos los parquímetros, ya se va a poder hacer el ingreso, no solamente por la aplicación, sino también por los parquímetros y a través de los comercios que estén habilitados para la carga. ¿Qué pasa en este tiempo que no hay otra opción que la aplicación? Por ahí para la gente mayor, para el que no tiene tanto acceso a la tecnología, la preocupación obviamente es la multa. Sí, sí, a ver, independientemente de que no estén los parquímetros de cualquier manera, aunque ya estuviesen funcionando, siempre se iba a tener en cuenta esto y se iba a establecer un periodo de adaptación, como se hizo cuando los cospeles pasaron, aquel viejo cospel de Altec pasó a la tarjeta bariurbana. Siempre se entiende que la mayoría de la gente está informada, pero hay gente que no, y pasaba en ese momento que personas con cospel iban a ingresar al estacionamiento sin saber que ya había cambiado el sistema. Así que obviamente que se va a tener en cuenta eso y se va a hacer un periodo prudencial de adaptación para que el usuario pueda utilizar el sistema, conocerlo, familiarizarse con él mismo. ¿Será durante todo enero de esa prueba? A ver, va a depender mucho de, como se dijo en su momento con el tema de sube, de cómo lo vaya tomando el usuario. La idea es no complicarle la vida, sino que realmente este sistema sea bueno, sea superador, que al usuario le sirva y que sobre todo reorganice el tránsito, que por ahí hoy está un poco desordenado. La idea es que con este sistema se apunte a mejorarlo, por lo tanto no se va a apurar, va a pasar el tiempo que el usuario necesita para adaptarlo. ¿La aplicación que el modelo de pago permite? Bueno, la aplicación, la modalidad de pago que va a permitir, hoy lamentablemente todavía no fracciona por minuto, pero se puede cargar saldo con tarjeta de crédito o débito, también se va a poder cargar saldo en los kioscos y permite el pago de una hora, dos horas, digamos, anticipada de alguna manera. Al futuro va a ser un ingreso y al momento del egreso se calcula cuánto tiempo estuvo y cuál es el costo y a partir de ahí se paga, pero siempre cargándole saldo a la aplicación con tarjeta de crédito y débito que lo que le permite al usuario es hacerlo desde la comodidad de su auto, de su casa o no teniendo que acercarse a ningún comercio o a ningún esparcímetro físico. Esa va a ser una opción, no la única, porque también se va a poder apoyar la tarjeta mayor urbana en el esparcímetro cuando el mes de febrero se está aplicada. Gracias.